Hola a todos, mi nombre es Brach y si quieren streamear en múltiples plataformas como Twitch y YouTube al mismo tiempo lo vamos a poder lograr con una aplicación como esta que se llama Restream.io cuando se crean una cuenta gratuita en primera instancia van a ver esta interfaz y para comenzar a hacer esto que queremos vamos a cliquear acá donde dice crear nuevo esto nos va a permitir crear un nuevo stream, en nuestro caso nosotros queremos acceder a esta segunda opción que dice encoder RTMP para poder streamear como bien dice acá desde OBS, desde BBmix o lo que sea es decir desde nuestro software preferido en primera instancia me pide crear un evento, solamente le voy a poner un título que va a ser prueba de stream voy a presionar siguiente y llegamos acá a la parte importante de esta plataforma fíjense que me dice que yo puedo elegir los destinos a donde yo quiero enviar mi stream rápidamente me muestra las plataformas más importantes vamos a poder conectar todos los canales que nosotros querramos para que el stream que nosotros estemos haciendo se replique de manera espejada en cada uno de ellos en mi caso las dos plataformas que suelo usar constantemente son YouTube y Twitch así que vamos a empezar conectando esas dos voy a cliquear acá en YouTube, voy a poner conectar fíjense que me va a permitir conectarme a un canal de YouTube o a un evento particular lo más probable es que nosotros querramos trabajar con nuestro canal así que voy a hacer clic acá y fíjense que ya me pide conectar con YouTube me va a pedir por supuesto que inicie sesión con la cuenta correspondiente al canal de YouTube o al canal de Twitch al cual yo quiera streamear así que vamos a hacer eso veo que mi canal ha sido añadido y ya aparece acá y también voy a agregar o conectar mi canal de Twitch ya que quiero streamear como les decía tanto en YouTube como en Twitch voy a agregar mi nombre de usuario que de paso me pueden seguir me voy a loguear y fíjense que ahora yo ya tengo conectado tanto mi canal de YouTube como mi canal de Twitch fíjense que acá donde dice encender o apagar podemos encender cada canal y esto significa que vamos a estar streameando a ambos en simultáneo se va a replicar la señal vamos a crear el evento y una vez que pongamos crear evento vamos a ver esta pantalla que nos dice RTMP Settings y podemos leer este texto que dice la clave del stream que es esta que está acá y que está privada por algo es única para cada evento vas a tener que copiar y pegar estas credenciales en tu software de streaming esta es la clave la plataforma Restream nos va a dar estas dos piezas de información la primera siempre va a ser la misma para cada uno pero el diferencial es esta clave de stream que por supuesto es privada nunca se la debe leer a nadie por algo aparece acá bloqueada vamos a venir a OBS en este caso que es con OBS que yo voy a estar streameando y voy a venir acá donde dice ajustes y voy a venir a la parte de emisión y en servicio, asegúrense de tener actualizado OBS a las últimas versiones van a poder elegir Restream IO fíjense que ya lo tienen integrado es una plataforma bastante importante, bastante conocida cuando yo elijo Restream IO voy a poder conectar la cuenta que es lo recomendado si quieren pueden usar la clave de emisión y por defecto ustedes ahora sí deberían hacer esto podrían venir acá podrían venir a copiar la clave de stream y la podríamos pegar acá y el servidor lo pueden dejar en autodetectar esto sería suficiente ¿en qué caso se utiliza esta manera de emitir sin loguearse? en el caso de que a lo mejor ustedes como directores de un stream estuvieran transmitiendo a una cuenta de un cliente o de un privado y ese privado no quiere darle a ustedes el acceso a las credenciales de su cuenta y por eso acceden con una clave de una manera no invasiva la ventaja de conectar una cuenta es la siguiente fíjense, se me va a abrir esta ventana y yo voy a poder ingresar mi correo y las credenciales que yo establecí para la cuenta que hemos creado en Restream.io una vez que estoy logueado OBS me pide permiso le voy a dar permiso para acceder desde OBS a la cuenta de Restream.io y ahora ya automáticamente estamos conectados fíjense que dice desconectar cuenta lo que nos da el indicio de que estamos adentro y una vez que yo presiono en aceptar fíjense que automáticamente se me han abierto tres nuevas ventanas que no pertenecen nativamente a OBS sino que son parte de la integración entre OBS y Restream.io un panel de información de stream no me parece tan relevante ya que el título y la descripción muchas veces a ustedes les conviene editarlo desde cada plataforma en el caso de que quisieran tener un título diferente en cada plataforma se puede dar el caso y si no, pueden acá directamente poner un título por ejemplo, transmisión de prueba y la descripción puede ser hola a todos y si yo pongo actualizar todos se me va a actualizar tanto el título y la descripción de todas las plataformas que yo tenga vinculadas ¿cuáles son las plataformas que tengo vinculadas? bueno, las que hemos vinculado hasta ahora tanto Twitch como YouTube esto que nosotros estábamos haciendo en la plataforma de Restream bueno, ahora tenemos un panel en donde lo podemos hacer directamente desde acá podemos apagar en el caso de que quisiéramos streamear en una sola y no en ambas apagar ambas por algún motivo o hacer algún tipo de edición y lo más interesante de esto es que fíjense, tenemos acá la ventana de chat este chat es un chat integrado es un chat único para todas las plataformas quiere decir que las personas que comenten en YouTube y las personas que comenten en Twitch que son chats completamente separados se van a mostrar en un único chat que yo voy a tener acá integrado en OBS y voy a poder trabajar tranquilo la última recomendación que quiero darles es que si ustedes obviamente no quieren tener las ventanas acá flotantes van a poder seleccionar una de esas ventanas hagan clic en el borde blanco y la van a poder ubicar en algún sector de la pantalla y las otras si hacen lo mismo pero la ubican sobre otro panel fíjense que se les va acoplando como pestañas lo último que les voy a decir es que si se les cierra la ventana por algún motivo por ejemplo la manera de recuperarla es venir a paneles y acá van a poder develar el panel de chat fíjense que acá lo he recuperado si ustedes vienen a paneles pero no les aparecen todos los paneles de restream sepan que solo les van a aparecer cuando primero se hayan logueado y únicamente si se han logueado esa es la diferencia entre loguearse en la plataforma de OBS a usar solamente la clave de transmisión si usarían solo la clave de transmisión lo único que están haciendo es enviar una señal al mundo al hacerlo de esta manera ustedes están abrazando toda la integración si les interesa todo este mundo del stream y están queriendo empezar sepan que tienen muchos tutoriales en mi canal pero también tienen un curso muy completo en mi plataforma para el cual les dejo un código de descuento en la descripción voy a volver a la plataforma restream.io y fíjense que este es el stream que yo he creado y acá si yo ingreso voy a tener una suerte de panel de control esto medio que emula una suerte de OBS no podemos controlar acá nada pero vamos a poder estar controlando de alguna manera la transmisión fíjense lo que yo voy a hacer a modo de prueba fíjense que si yo oculto ambos canales y acá en OBS pongo iniciar transmisión voy a estar streameando a restream.io van a ver que ahora automáticamente en mi panel aparece lo que yo voy a estar streameando que en realidad ahora se ve un espejo porque yo estoy grabando mi propia pantalla ¿no es cierto? pero esto sirve para que ustedes vean que en este sector de restream van a poder tener una vista previa de lo que es su stream van a poder elegir que canal quieren tener activo o no y al mismo tiempo acá van a poder tener una ventana de chat y poder verla en vivo esto hasta acá es 100% gratuito van a poder transmitir a Twitch y a YouTube que es algo que suelen querer hacer gratis la única desventaja es que les va a mantener la marca de agua que dice acá restream y que dice que si la quieren remover van a tener que upgradear la cuenta a una cuenta de pago y la otra desventaja es la siguiente fíjense que si yo quiero streamear tanto en Twitch como en YouTube lo voy a poder hacer de manera gratuita pero fíjense que acá me dice límite alcanzado actualiza tu plan para activar más destinos yo podría estar streameando también en X por ejemplo o en Twitter y a cualquier otra plataforma incluso algunas plataformas completamente personalizadas como simplemente un servidor customizado la desventaja es que si yo ahora quisiera por ejemplo agregar Facebook tengo dos grandes problemas el primer problema es que yo no quiero transmitir a mi perfil personal de Facebook porque no me interesa que mi stream que es profesional lo vean mis amigos yo quiero que lo vean mis seguidores entonces yo quiero transmitir a una página fíjense que me dice también que tengo que actualizar entonces hay algunas funciones que son de pago por ejemplo transmitir a una página o a un grupo es de pago y por supuesto agregar más de dos canales también es de pago fíjense que tienen diferentes planes y en la parte de abajo pueden ver si quieren sumar hasta tres canales o hasta cinco canales y si ustedes quieren tener estos canales disponibles y toman la decisión de acceder a una cuenta premium les recomiendo que lo hagan con mi link que se los dejo en la descripción y en el comentario destacado donde les dejo 10 dólares de regalo para cual sea la compra que ustedes quieran hacer van a tener esa bonificación así que aprovechenlo quiero mostrarles entonces cómo se ve mi cuenta que yo ya tengo una suscripción voy a poder venir a crear un nuevo stream como bien les mostré repito lo que hice al principio vamos a hacer stream cuenta premium para diferenciarlo voy a poner siguiente y van a ver que yo tengo acá ya agregado todos mis canales de los cuales tengo activos o voy a activar todos tengo el de youtube ya tengo activado el de facebook tengo el de twitch y tengo mi cuenta de instagram bien por ejemplo para mi cuenta de instagram fíjense que cuando cliqueo me pide la clave de transmisión esto pasa por lo siguiente hay algunas plataformas que son mucho más fáciles de usar que con loguearse es suficiente y hay otras plataformas que son como mucho más restrictivas en el caso de instagram te obliga a poner una nueva clave de transmisión cada vez que hagas un nuevo directo por ejemplo para mostrarles yo voy a venir a crear voy a venir a video en directo voy a añadir un título como sea no sé stream de prueba vamos a poner práctica para que no lo vea nadie siguiente y acá yo tengo la url de transmisión y la clave de transmisión ¿si? y fíjense que acá dice por ejemplo como transmitir copia la clave e introducela en tu software de transmisión así que yo voy a copiar la clave de transmisión directamente y si yo ahora me voy a restream la puedo pegar acá y van a ver que ahora si me deja utilizar instagram fíjense que tengo añadido mi canal de youtube mi página de facebook donde tengo muchos seguidores mi cuenta de twitch mi canal de instagram y tengo disponible un canal más para sumar así que yo por ejemplo podría si quisiera no sé agregar mi canal de kick yo en este caso no tengo kick así que no lo voy a agregar pero ustedes podrían hacerlo hoy es bastante común y ahora fíjense que a mi si me da la posibilidad de agregar hasta 5 plataformas en función de cual sea el pack que ustedes adquieran van a poder agregar todas las plataformas que consideren incluso les dejo un pequeño bonus track en donde si vienen acá donde dice chat y vienen a chat overlay van a poder poner en pantalla el chat de restream que les muestra absolutamente todos los chats de todas las plataformas acá dice chat embebido puedo copiar y si yo vengo a obs y añado una fuente de navegador voy a poner chat restream voy a poner aceptar acá voy a poner la url voy a poner aceptar acá y fíjense acá me va a estar mostrando el chat como me doy cuenta es que si yo chateo acá y pongo hola como estás fíjense que yo estoy acá logueado con mi cuenta de twitch me está apareciendo y estoy viendo el chat en pantalla fíjense que si van un poquito más abajo van a poder también personalizar como se ve el chat por ejemplo elegir un tema cambiarle los colores y demás esto realmente tienen un montón de opciones y pueden personalizarlo bastante personalicenlo primero y luego copian la url para hacerlo funcionar una vez que hayan hecho toda esta configuración como bien les dije solamente van a tener que venir a OBS van a iniciar transmisión y lo que va a estar sucediendo es que ustedes en realidad van a estar transmitiendo a la plataforma Restream.io y la plataforma ofrece el servicio de que todo aquello que recibe lo va a estar emitiendo o duplicando a todas las otras plataformas que nosotros hemos creado no estamos haciendo el mismo trabajo por cuatro no estamos consumiendo cuatro veces ancho de banda cuatro veces la velocidad de internet cuatro veces la computadora estamos haciendo un solo stream a esta plataforma que luego se diversifica he tenido muy buenas experiencias lo uso constantemente si alguno de ustedes se preguntaba como hago para streamear en múltiples plataformas es esta la respuesta les dejo un link en la descripción con 10 dólares de regalo para que esa cuenta premium les salga un poco menos esto fue todo cualquier duda que tengan me la dejaré en los comentarios como siempre les digo cualquier muestra de efecto en forma de like suscríbanse y nos vemos la próxima hasta la próxima